Amigos desde New Hunters, uno de los vídeos más populares del canal era aquel en el que anunciaba la quinta entrega de Rambo, pero Stallone nos ha hecho un donde dije digo digo Diego y ahora dice que no va a haber quinta entrega, yo no sé si el guión o guiones que le han propuesto no le ha acabado de convencer o que el hombre ya empieza a notar los achaques de la edad está ya bastante mayorcito por muchas pesas que hagas y muchos votos que se ponga de hecho yo creo que da más pena que otra cosa y yo creo también que la edad pesa bastante y que a hacerse cargo, ponerse al frente de una película de acción en la que él lleve todo el peso de la trama a diferencia de los mercenarios donde el protagonismo está un poco más repartido pues ya no lo puede llevar como él quisiera y ahora dice que John Rambo era un final perfecto un cierre de saga estupendo y que no vamos a tener quinta entrega así que lo siento pero no tendremos Rambo 5 nada más por mi parte darle a me gusta suscribiros al canal ver todos los vídeos desde New Hunters para estar a la última semana hasta luego hasta luego